El concurso se basa con el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido e Ilícito de Sustancias. Esto es una jornada que se hace el día 26 en la vieja estación. El tema de los TikTok, vamos a hacer un concurso con el consumo problemático de sustancias que le damos participación a los colegios. Esto en qué se basa, en que tienen que hacer un TikTok cada colegio de 30 segundos a un minuto, todo con el conocimiento de sus directivos y profesores. Esto, hay un código de barra, un código QR, que están las bases y condiciones, y también tienen hasta el día 25 para subir todos los TikToks a través de la página del correo división operaciones 2021 arroba gmail punto com. La idea es que los chicos también participen, den su opinión sobre lo que es el consumo indebido. Así es, el consumo indebido y el uso de dichas sustancias. Estos, obviamente, utilizando todos ustedes las redes sociales, que sirven para conectarse también con ellos, ¿no? Claro, justamente se usa este medio de comunicación, como las redes sociales, TikTok, para llegar a más colegios, más chicos, que es lo que hoy por hoy están usando. Esto, me decías también que tienen que estar supervisados por los docentes. Así es, tienen que estar supervisados por los directivos y los docentes de cada establecimiento. Belinda, contanos un poco, justamente, con este tema del uso indebido. ¿Ustedes también quieren visibilizar la tarea que realizan y también advertir sobre este tema? Buen día, ¿cómo están? Gracias por hacerse presente acá en la dirección. Sí, las jornadas por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas se va a estar desarrollando el miércoles 26 en la vieja estación de 8 a 18 de la tarde. Y se hace en forma articulada desde el Ministerio de Seguridad, la Agencia Provincial de Delitos Complejos y la Dirección de Narcotráfico. La temática es, como decía acá mi compañero, la prevención en el consumo problemático de sustancias. Y sí elegimos el medio de TikTok y estas redes justamente para llegar a los adolescentes, a los más chicos. La idea es que los chicos en contenido adviertan sobre el uso indebido y los problemas que estos causen a salud. Exactamente, pues siempre orientado desde materia preventiva, para que todos seamos agentes multiplicadores de la prevención. Si ellos eligen la temática, como decía mi compañero, el lapso que no es excedida desde un minuto y pueden elegir cualquiera temática, ya sea orientada a la parte de la salud y los daños que pueden ocasionar el consumo problemático o hacerlo en base, mostrando su institución, ya sea su campera, su escuela, el EMA. ¿Es la primera vez que hacen este tipo de convocatorios? Sí, es la primera vez desde la institución policial, siempre avalado obviamente desde el Ministerio de Seguridad.